Que poco se menciona en los medios de comunicación corporativos, pero que sí está llevando la radio pública acá, acá en Estados Unidos. Resulta que una joven de 21 años, una joven soldado de origen mexicano, murió en una base en Texas. Y las autoridades aseguraron que no hubo ningún tipo de problemáticas, pero según su familia hay irregularidades en lo que fue su deceso, su fallecimiento. Nos referimos a Ana Fernanda Basaldua Ruiz, una soldado que le digo de origen mexicano, de origen michoacano de hecho, y que fallece en la base Fort Hood de Texas. Le voy a plantear una nota muy fuerte, muy muy fuerte, que escribe Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal de la jornada ahí en Texas. Dice, familiares y amigos de Ana Fernanda Basaldua Ruiz, soldado de raíces michoacanas que murió en la base Fort Hood, Texas. Se manifestaron esta tarde frente al monumento a Juárez de la cabecera municipal de Tacámbaro, donde ella era originaria para exigir justicia a las autoridades militares del vecino país del norte. La joven tancambarense, de 21 años de edad, había denunciado acoso sexual y hostigamiento por parte de sus superiores y compañeros del ejército estadounidense. La familia de la joven militar declaró ante medios locales que las autoridades norteamericanas no han mostrado ninguna señal de pretender hacer justicia, sobre todo cuando hay antecedentes en esa base militar de agresión hacia mujeres. El pasado 14 de marzo fue encontrado el cuerpo de Ana Fernanda dentro de las instalaciones militares de Fort Hood. El Departamento de Investigación Criminal de la Armada se comprometió a investigar a fondo este caso, informó en un comunicado la prensa el pasado 16 del presente mes. La familia de Basaldua rechazaron cualquier intento de las autoridades militares de sostener que se trató de un suicidio cuando ella le había comentado a su madre que tenía serios problemas por el acoso sexual de compañeros y de jefes militares. Para que vea que nos acusan a los mexicanos de ser los principales causantes de situaciones terribles, de desapariciones, de feminicidios y que pues en todos lados se cuecen abas. Esto es sumamente encabronante porque, insisto, en los medios de comunicación corporativos, si se llevó la nota es que, ah, bueno, las autoridades dicen que todo estuvo bien, que no hubo ningún tipo de irregularidad en la muerte de la joven Basaldua. Pues uno lo cuestiona aquí y allá. ¿Qué pasó con Ana Fernanda? Ha habido una que otra pieza en la radio pública en la que se ha exhibido esta situación y, por supuesto, que seguiremos exigiendo justicia de las últimas consecuencias. Yo le quiero recordar a esas autoridades que en estos momentos se están haciendo de la vista gorda, que los mexicanos acá en los Estados Unidos estamos a punto de convertirnos en mayoría. Bueno, las personas de origen mexicano como Ana Fernanda. Estamos a punto de convertirnos en mayoría acá en los Estados Unidos. Ese es el futuro de los Estados Unidos. Ya te la sabes, Alexis. Ya te la sandwich. Don David, por favor, compártanos en nuestras redes sociales. Claro que sí, claro que sí, mi estimado Toño. Con muchísimo gusto. A las más de 7,900 personas, ya casi llegando a 8,000 personas conectadas en estos momentos. Muchísimas gracias por estar aquí en sintonía. Recordarles que estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Esto en la plataforma de YouTube, en Facebook. Pues ya saben que estamos transmitiendo en Sin Censura TV y en las diferentes páginas de Facebook. Así que ya saben, búsquenos por ahí como Sin Censura TV. Y no se va a perder por aquí las noticias con mi estimado amigo Antonio Ruiz. Ya no tarda también en llegar el presidente con su conferencia. Ya estaremos transmitiendo la conferencia aquí en Sin Censura. Así que no le vaya a cambiar de canal. Aquí seguimos, esto va para largo. Hay muchas noticias. Recuerde, es el primer día de 24-7 Sin Censura. Y nosotros súper, súper agradecidos por todo ese apoyo, por todo ese cariño, por siempre estar aquí en sintonía, por alzar la voz, por suscribirse, por compartirnos, por darle el dedito arriba, que es muy importante, el like, para que así más gente nos pueda conseguir por ahí en las diferentes plataformas en donde estamos transmitiendo. Así que nuevamente, muchísimas gracias y pues le paso una vez más los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz. Le pido a don David que por favor nos grave porque... Le pido a don David que por favor nos grave.